Efectivamente, recordar que el 15 de mayo es una fecha importante recordar para los empleadores que aún no se han registrado para obtener el apoyo financiero que está ofreciendo el gobierno. Entonces, les invitamos a visitar la página ya mencionada por el maestro Robledo, por una parte. Y por otra, que las trabajadoras del hogar estén atentas, si ya cuentan con una tarjeta bancaria, nos va a tomar muy poquitos días que en esa cuenta bancaria esté depositado un apoyo de 25 mil pesos. Y quienes no lo tengan, a partir de mañana vamos a estar acá dando todos los pasos a seguir para obtener esa tarjeta bancaria y obtener el apoyo de 25 mil pesos. Nos lleva muy poco tiempo porque hemos diseñado un programa flexible, ágil, que nos permita llegar a quienes necesitan un apoyo financiero cuanto antes, porque los efectos económicos del COVID son ahora, no después. Pero ya viene también un periodo y en eso estamos trabajando en el gobierno, estamos trabajando en que estos efectos económicos del COVID pronto los empecemos a superar, que empecemos a ya estar preparados para la fase de reactivación de la economía, para abrir la economía, para regresar de manera cauta, ordenada a la vida productiva, a la vida escolar, a la vida del espacio público. Pronto también estaremos anunciando estos programas de reactivación. Por lo pronto tenemos que seguir apoyando a estas microempresas para que puedan seguir adelante en el momento de la recuperación.